Actualizar la fecha de vencimiento de la licencia de conducción es una exigencia legal que permite la entrega al usuario del documento público expedido por la autoridad de tránsito competente, el cual es personal e intransferible y faculta para conducir vehículos y motocicletas en todo el territorio nacional. Cabe recordar que es bueno que revisen el plástico de su licencia de conducción por los siguientes tres motivos. La primera es que el primer vencimiento se dio a aproximadamente 5 millones de personas a la vención de la licencia de conducción a enero de 2022, con algunas modificaciones y sentencias que se emitieron posteriormente, quedó hasta el 20 de junio de 2023 la vigencia de estos documentos. ¿Cómo identificó que debo renovar la licencia de conducción de acuerdo con la ley 2161 de 2021, que señala plazo para su renovación hasta el 20 de junio de 2023? Si su licencia de conducción en el plástico aparece que se venció en enero de 2022, debe renovar su licencia de conducción. Si por el contrario usted revisa su plástico y le aparece que la vigencia es indefinida, también le corresponde renovar la licencia de conducción. Y si en su licencia no aparece fecha de vigencia, pues con mayor razón le corresponde renovar su licencia de conducción. En esos tres eventos toca renovar la licencia de conducción. Licencia de conducción con vigencia indefinida, la que no tenga fecha o la que se le venció en enero de 2022. Es importante saber que cada categoría de licencia de conducción puede tener una fecha de vencimiento diferente. También el valor del trámite varía en cada organismo de tránsito, de acuerdo con las tarifas por los derechos de tránsito que autorizan las asambleas y consejos de cada entidad territorial. Por último y no menos importante, recordar que los comparendos para no haber renovado la licencia generará la inmovilización del automotor, conllevando a multa de 309.336 pesos.